HUMINSON CONTRA CUATRO, HUMINSON SE LE PASA GOOOOOOOL 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 A Efectivamente hay posición adelantada Banda nos acaban de informar De que en el partido de Uruguay contra Gana Gana ha fallado un penal Con esto eliminaban a Uruguay Pero de todos modos con este resultado Que está teniendo este partido Uruguay queda eliminado Así que vamos a ver que sigue Por favor Parece que Gana tiene una maldición contra Uruguay Tiene muy mala suerte con Uruguay Así que ni modo El video gol Banda, banda nos acaban de informar Que Uruguay va ganando ya 1 a 0 a Gana Van en el minuto 26 En estos momentos Se pondría en tercer lugar En estos momentos se pondría en segundo lugar Alcanzaría a calificar Esto está muy apretado Gol 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 de Corea del Sur Gol de Corea del Sur Gol chavales Esto definitivamente se está poniendo muy apretado Este grupo Está muy cabrón Las cosas se están poniendo muy cabronas En este grupo Y viene el bicho El bicho El bicho Puta madre Porterazo Porterazo El de Corea del Sur Le ha tapado una Al bicho Impresionante Increíble Increíble Simplemente Pero se ve que ya está Ya está en fuera de lugar Se ve que ya está en fuera de lugar Uy Uy Uruguay Uruguay ya va ganando 2 a 0 Ya va ganando 2 a 0 Uruguay 2 goles de Georgian de Arrascaeta Increíble Uruguay se está clasificando De golpe Y pensábamos que ya estaban eliminados De hecho iban Igual que México Con un partido empatado Y uno perdido Pero vaya Con esto ya llegarían a 4 puntos Segundo lugar Eliminarían a Ghana Esto es increíble gente ¿La necesitas ahorita O te la vas a llevar? Uy no mami Si No Se acaba Se acaba Ese primer tiempo Portugal 1 Corea del Sur 1 Eh Algo que declaras Sin palabras Bueno Uruguay va ganando su partido también Por lo que Portugal Uruguay Están calificados Pero ojo Corea del Sur Puede anotar un gol más Y dejar afuera A Uruguay La verdad es que los coreanos Cuando tienen la pelota Son bastante peligrosos Portugal es el que tiene La mayor posición del balón Y los que han tenido Más jugadas de gol Pero Cuidado Porque cuando lo tienen La tienen los coreanos Es de pegrilo Eh Así que nada Vamos a ver si El bicho puede Hacer goles En este partido Y nada Pues Acompáñenos A ver El Segundo tiempo Acompáñenos En esta gran aventura Gol El BTS El BTS Bicho No te vayas Desde ahí puede tirarle Por terazo El de cola Por terazo Ay que churrazo Su cara Miren la cara Del bicho No mames Que pido Que pido Ankara 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 Ay que buena finta Que le ha hecho La golpe de Corea Huminson Contra Contra tres Huminson Contra cuatro Huminson Se la pasa Gol 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 Grande Corea Es grande 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 Gol de Corea del Sur Corea del Sur Está eliminando a Uruguay Uruguay Adiós Hasta nunca Adiós Era demasiado bueno Para hacer realidad El bicho El bicho Está preocupadísimo Este resultado No afecta a Portugal Si afecta a los uruguayos Uruguay sigue 2 a 0 Con gana Como pueden ver Siguen 2 a 0 Y nada Wow 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 Es increíble Esto es increíble Corea del Sur Le está ganando a Portugal Y se posiciona Al segundo lugar Del grupo Obviamente calificando Los octavos de final Hace un chingo Que Corea No lograba esto Esto es impresionante Uruguay Se queda en fase de grupos Después de muchísimo tiempo Esto es increíble Increíble Wow Que Que gran pase de Human Song Que definición Min Que pase de Human Song Y la definición De Nuestro amigo K-Popper Aquí Wow Increíble Anodadado Estoy Anodadado Llor amigo Coreano Llora Porque este resultado Este resultado No es en vano Claro que no Raza Ya verán Ya verán Todo Es posible En este Mundial Wow Muchas sorpresas En este Mundial Es el El Mundial Más raro De la historia Increíble Increíble Muy impredecible Todo lo que está sucediendo La posición Es Adecuada Muy bien Chingón Que mierda Estás esperando Hijo de tu reverenda Puta madre Se acaba Se acaba El partido Corea Hace historia Corea del Sur Hace historia Corea Le gana Portugal Y Por el momento Está clasificado A la siguiente ronda Como segundo lugar Eliminando A Uruguay Pero ojo Esto no acaba aquí Estaremos Al pendiente El partido De Uruguay Todavía no acaba Y con un simple Gol Que mete Uruguay Esto A la mierda A la mierda Esto Así que Atentos Mientras tanto Corea Chingón Increíble Potencia Mundial Ya eres Potencia Corea Felicidades Y bueno Nos despedimos Ya sabes Que si este video Os ha gustado Denle like Comenta Suscríbete Nos vemos Hasta la próxima Cámara Tad Tata 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 Gracias.